hola hola buenos días que estoy desde las 6 de la mañana en inespre para ver si compro pollito familia porque mire está 85 y 90 por lo menos aquí uno lo consigue como 55 60 depende de las libras que tenga el pollo pero son a 150 entonces ya la filita está un poco ya ustedes saben así está la fila son las 6 de la mañana imagínense ustedes uno viene a las siete no consigue nada o las siete y media pero el pobre tiene que buscarse las como dios ayude porque si no no la buscamos la madre casa vamos con el lucha porque con 500 veces tú quieras cocinar una cañita de rey y la carne de re te cuesta casi 200 pesos la libra y desde que tú la cocina se volverá y entonces bueno yo te les hago le sigo llevando más a través de los de las horas que dura aquí vamos a ver en el nombre de dios que haya lo que uno busca por lo menos y y y la Esa gata es de remate Canita Mira, mira, mira Mira, o sea Es redacta el alfombro Es redacta el alfombro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Lana es una loca Mira, mira, mira O sea O sea Tú eras toda la vuelta que ella da ahí adentro Ana Ana No, no Ha sido traicionado Y estoy trabajando Para intentar resolver Este pequeño problema que tenemos No, no, no No, no No, no